qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es fiar 3 en el capítulo anterior tuvimos una escena increíble de una pelea en un puente vale teníamos que cruzar desde un extremo de puente hasta el otro y nos salieron enemigos por todas partes pudimos manejar otra vez al robot al acervo armadura y para terminar el vídeo pues qué mejor que siendo empujados desde el puente hacia abajo hacia hacia el río que había abajo o el mar que había abajo vale así que no sé cómo empezaremos ahora no sé desde dónde empezaremos ahora pero estamos bastante jodidillos estamos bastante jodidillos así que vamos allá el puerto vale no nos hemos caído de un puente hacia hacia el agua no sé si es un río un lago no sé exactamente qué lo que es pero vamos allá el puerto no sé qué armamento tendré yo ahora vale la cigarra de la cifra de los hermanos que siguen a becky y a sus captores la marcha río y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los de los escudos, ¿vale? Que son bastante difíciles de acertar Tengo la alergia A ver, por aquí no se ve nada Hay una bengala Vale, muni ¡Ay, tío! ¡Puta madre, cabrón! ¡Cala, beche puta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Coñi! Pegas una pata en los huevos Te vas a cantar de soprano ¡Hostia! Vale Esto es lo que yo quería Vale, aquí yo... A ver, yo empiezo para aquí una escopeta, ¿no? ¿Dónde han salido la escopeta? Vale, no puedo cogerlo Comando, aviso a todas las unidades Atención Las perturbaciones del cielo Producen las anomalías paranormales Protejan sus sectores Y se producen más perturbaciones Ah, bien Perfecto Vaya mala puntería Que estoy teniendo al principio, ¿eh? Al principio o al final, vamos Porque esto... Esto parece que nos va a mejorar Mierda, mierda, mierda ¡Coño! Estoy disparando Mierda Mierda, mierda ¡Ostia! ¡Puta madre, coño! ¡Me da una leche, puta! ¡Ah, por culo ya! Pero se puede saber ¿Qué coño me pasa hoy? Vale, vuelvo otra vez A ver, no, no Vuelvo otra vez para acá Porque aquí había munición A ver Yo para mí que estoy... Que estoy un poquillo ido ahora mismo Porque como me está picando toda la cara De la alergia Me estoy desconcentrando bastante Aparte de que yo no... Como llevo mucho tiempo sin jugar a shooter Pues tengo una... Una puntería pésima Pero esto no es normal A ver... Vamos a recargar Vale, estoy escuchando algo Mierda, coño Vale, eso... A ver... Vale, vale Ese rayo... Ese rayo parece uno de los rayos Que teletransportan a las criaturas Pero no estoy muy seguro Vale, tengo que ir por ahí, vale Pero voy a mirar por aquí Vale, por aquí no puedo pasar Mierda la verga Estas criaturas dependen hacer De la mente de nuestra madre Mierda la recuerdos Mierda la cabrona Mierda la cabrona Estaba escuchando las conversaciones de Arbacha Saben que vas a Parbeque Quieren los comandantes de esos Buscándote sobre el terreno Estoy bastante acojonadillo Porque son rápidos Son muy, muy rápidos Hacen mucho daño Hacen mucho daño Y no estoy muy fino Yo no estoy muy fino hoy Estoy escuchando algo por aquí Vale, posición Joder, vaya con el jaleo Se está escuchando La lluvia como golpea con el cristal Que está muy bien hecho Está muy bien hecho El sonido este Es que este juego Este juego es demasiado No es de gráfico Fotorrealiza Pero son una pesada Vale, pues Ahora me pica todo Ahora tengo ganas de esto Perfecto Esto Ah, vale Vale, esto es un vínculo, ¿no? Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada A ver, esta puerta se puede abrir Y esta Vale, son Vale, son perros Son perros Contra soldados Así que espero que se maten ellos Vale, esto no se puede abrir Mierda Vale Están disparando aquí Están disparando aquí Como te la comió Mierda Puntería Penosa A ver Venga, sal Vale Tenemos otra baja Es él ¿A dónde diablos ha ido? Vale, por aquí va a marcar algo en rojo Y ahora ¿Ves esa mierda? ¿Ves esa mierda? ¿Ves esa mierda? Todo el mundo conmigo ¿Dónde están? Que no los veo Yo estoy escuchando Pero no los veo Venga, venga, venga Me cago en esa puta Coño, los perros hechos Vale, vale Esta munición Ah, vale Vale, esto es lo que ¿Por aquí qué hay? Por aquí ni nada, ¿no? No, por aquí Pero, ¿qué pasa, güey? Estaba ahí dándome Como si algo me empujase El sargento Beckett Debe de importarles Más de lo que pensábamos Puta madre ¡Vamón! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Puntería pésima Puntería pésima Yo no sé qué Qué pasa hoy Pero voy a coger Ahí va por aquí Munición Daño Ah, he cogido algo Mierda Vale, aquí no hay nada Vaya ruidaco Vaya ruidaco A ver, yo no sé Con qué coño Me ha dado este Ah, vale Con... Porque me ha quitado Bastante vida Me ha dado solo Un par de disparos Y ya me ha dejado Creo que en la mitad De la vida, ¿vale? A ver, por aquí puedo pasar Supongo Eh... Ametralladora No, esta no voy a quitar Muy poco Vale, por aquí no... Nada, no Solo hay un camino Las dos pistolas ametralladoras Que hay aquí Que son en plan Usis Eh... Estas son Submachingan Se llaman, creo que eso No las quiero coger Porque hacen muy poco daño Y gastan mucha munición Y de hecho Y de hecho Los enemigos que hay aquí O tienen O la ametralladora O esta, ¿vale? O sea, o tienen O la MP5 Que es esta de aquí Amor, se parece mucho Una MP5 Una MK No sé Vale, ya Es que no me salía, ¿eh? Vale, aquí A ver Eh... Más munición Solo sale munición De esta Bueno, pistola Y... Ametralladora Pero no sale de la UCI Por eso no lo quiero coger Porque me va a quedar Simbolismo en breve Atención, vista ¡Muerda! Estoy en posición Coño, 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 coño ¿Quién coño me está dando? ¡Madre mía! No tienes contacto de nada Si no me estás viendo Ahí le da, ahí le da bien Ahí le da bien ¡Qué mochazo! Lo que pasa es que no lo veo muy bien No lo veo muy bien porque Es un ambiente bastante oscuro Lo tengo Me voy a coger la munición De aquí ¡Uh! ¡Muérete ya, hostia! A ver si no le he dado A ver si no le he dado, ¿no? ¡Mira, me cae con tu muerda! ¡Mira, me cae con tu muerda! Vale, he escuchado He escuchado a alguien Con una Con una escopeta Con cuidado ¿Eso que hay allí ¿Qué es? ¿Una torreta o qué? Ah, no Es una pantalla de De pedidos Una pantalla de pedidos Pensaba que esto de aquí Y esto de aquí Eran torretas, ¿vale? Anda que no veo poco Vale, vale Bueno, a ver Esta zona de aquí Vale, está bien A ver Bueno, pues nada Pues vamos a salir por aquí Ay, que me he quedado Me he quedado Me he quedado Me he quedado aquí Oye Con la mierda de De cubrirme Me he quedado Me he quedado Oye, que se me ha cerrado la puerta Coño Oye, que se me ha cerrado la puerta Al suelo ¡Mierda! Tengo la heche puta Que se me ha cerrado la puerta Todo el mundo al suelo ¡Mierda! Mira, que me la puntería Vale Vale Vale, voy a coger esta Aquí Vale Vale, ¿por dónde tengo que tirar ahora? A ver A ver, ¿me tengo que tirar por aquí? ¿En serio? A ver No hay más Me recargo Vale, está todo correcto Vale Voy a tener que tirar por aquí Espera Allí veo algo Allí veo algo de munición Un cofre o algo Pero que por aquí Aquí Vale Vale O sea, pues vamos ya A tirarnos Tiene estamina El tío este Tiene estamina ¿Vale? Porque cuando corro Se agota Hostia, mierda Hostia, mierda Mierda, mierda Venga 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 Prologete 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 Vale, recarga la otra Recarga la otra Venga Vale, parejo Esta señal Esa señal Esa señal de allí De quemado Es la que hacía El tío este azul Que se teletransporta Vale, por aquí parece Que no hay mucho ¿No? Vale, por aquí No hay munición No hay munición Vale, por aquí había un soldado Aquí había otro Vale Una cosa importante Tengo que acostumbrarme A disparar A estas A estas bombonas ¿Vale? Porque explotan Y no Y no me estoy fijando De ninguna No me estoy fijando De ninguna Parece que Armacham Quiere a Baker Por las mismas razones Que nosotros También están buscando Alma Pero no consigo Saber que pretenden No hay nada Nada Vale, se ha escuchado Ruido por aquí Y ahora la rata Que más que una rata Era un puñetero gato Monté Las bombonas Bueno, esto es un extintor Que está en una bombona Pero me lo marca en rojo Me va a salir de aquí Me va a salir un bicho De estos por aquí Verás Que coño Vale Ahí hay una marca Ahí Hay una marca De quemado Pero No sé dónde están Los bichos Ni tampoco Quiero saberlo Ah Esperame un segundo Porque Me pica todo Mierda la alergia Y esperemos Que si estornudo No me salga un mosquillo Y se me quede por aquí Colgando ¿Por qué es lo que va a pasar? Porque me está entrando ya Gana de estos lugares Mira No puedo encogerla Pero hay munición Vale, estoy escuchando Coño, las ratas Oye Vale, vale, vale Estoy escuchando Estoy escuchando A un perro de estos Chilleando Joder Me estoy poniendo ya malo de los nervios A ver A ver Yo no veo nada Los perros estos Supuestamente Se tienen que ver En la oscuridad Porque Tienen como Como un grabado De lava Vamos Que parece Como si estuvieran Es que lo estoy escuchando Pero Me va a dar un susto Cuando me acerque a las cajas Verá Vale, yo por aquí ¿Qué puedo hacer? Por aquí Vale, no puedo saltar Por aquí Vale El pasillo ese ¿No? Tengo que ir Vale Ah no, la escalera Vale, la escalera Bueno, el pasillo este Porque ¿A mí me puedo abrirlo? No, no puedo abrirlo Vale Bueno, pues nada Pues Valor Pura que hay Ilia aquí Ocia Coño Estoy poniendo mal De los nervios Vale Vale, venga El perro este Tiene que estar Perturbación atmosférica Inciente Protejan todos los puntos de control Se esperan anomalías paranormales Permanezcan en grupos de dos o más personas Informen regularmente Repito Perturbación atmosférica Evidente Protejan todos los puntos de control Se esperan anomalías paranormales Permanezcan en grupos de dos o más personas Importen regularmente Importen regularmente Es una pasada Es una pasada Lo bien que se ve Yo creo A ver Yo estoy seguro De que todos los juegos de Fiat O sea, todas las entregas de Fiat Se han basado en este personaje En la niña En la niña Pero No sé ¿Por qué tantas entregas con la tía esta? Mierda Que me ha escapado Que me ha escapado el dedo Ahora por aquí Ahora por aquí ¿Qué coño? Vale, vale, vale Perro, perro, perro ¿Le estoy dando o qué? O sea Vale, vale Ahí se ha visto uno Pero Pero le estaba dando, ¿no? Mierda Mierda Pero ¿Qué pasa? Mierda 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 de De cubrirme Que me he quedado enganchado En la columna esa Que me he quedado enganchado Con lo de cubrirse automáticamente Joder Es que esto está muy mal Eso está muy mal hecho Si yo pulso aquí Coño Me está tocando las narices, ¿eh? Nos estamos quedando sin tiradores Como veo A por culo Ya ve Mierda ¿A dónde vio los barros? Coño A ver Sin tierra Nos estamos quedando sin tiradores Vale, vale Bien, bien, bien A ver Por aquí había munición Vale, bien Y granada Munición, granada Y Y cualquier cosa He escuchado como un cascabel o algo Vale Esto no es nada Nada La cosa es La cosa es que si yo pulso la Q Que es cubrirme aquí Me quedo como Ahora Me quedo como Como pillado A ver No No me No me deja avanzar A no ser que le doy otra vez a la Q Mierda ¿Habéis visto eso? Sí, señor Sí, señor Mierda Otra vez se me ha escapado Tengo el dedo con todo Y Mierda Con el tran Me ha dejado bastante Me ha dejado bastante mal ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo coger esta? Solicitando apoyo Detectados más de 10 Comando recibido Comando recibido Corto y cierro ¿Qué coño me está disparando? ¿Qué coño me está disparando? Mierda 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 Maldito seas Venga, sal Sal Asome la cabecita Asome la cabecita ¿O no? Vale Venga para aquí ahora A ver Es el infallo biológico, nos aseguraremos de que es América, algo que le dio ocurrir hace muchos años. Vale, que mal, que mal, que mal. ¿A ver por dónde tengo que tirar? Vale, estoy escuchando, estoy escuchando pisadas, estoy escuchando pisadas. ¡Patrulla, contestad! Luz verde, avanzamos. El enemigo localizado, objetivo a la torta. ¡No me ha dejado! Detrás del sofá. Me estoy acercando de ahí. Agachad la maldita cabeza. Colocándome en posición. Detrás de la caja. ¿Ves esa mierda? ¡Negativo, negativo! ¡Joder, granada! ¡Joder, granada! Vale, así vio mejor, así vio mejor. A ver. ¿Qué ha aparecido? ¿Qué ha aparecido que he escuchado un rayo? ¡Un rayo biológico! ¡Mierda, te están esperando! ¡Cuidado! ¡Él es inferior! ¡Coño, coño, coño! ¡No vienes nuevo! ¡No vienes nuevo! ¿Dónde está? ¡Que lo he escuchado, lo he escuchado! No es más que intercambio, ni maldillo. ¡No sirve nada! ¡Me sobran puertas para matar aonde! Lo tengo que seguir con el oído Vale, está a mi derecha Está a mi derecha ahora Allí el frente ¿A qué puta? Lo estoy cruzando por aquí Está aquí, está aquí, está aquí Me voy a poner esta Maldito seas Vale, vale, bien A ver si puedo coger más de esta, bien A ver esta ¿Por qué no puedo cogerla si me falta munición? A ver, nada Pues no, no me deja No, es que no sé si es la misma arma Yo creo que sí, ¿no? Por aquí a ver qué hay Madre mía, madre mía Vale, he cogido algo más No sé qué es Venga, vamos ahí ya A ver si terminamos ya la fase esta Porque vaya tela Esta va a ser una de las... Y voy a 35 minutos Bien, sigues ahí Escucha He interceptado más conversaciones de esos comandantes fásicos Se llevan a ver que da la pista oeste Tienes que seguir adelante Aquí, helicóptero Zulu 819 No veo una mierda Alguien ha llevado Tiene contacto visual con el objetivo Un activito Le tenemos localizado ¿Qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí? ¿Quién me ha dado, quién me ha dado, quién me ha dado? Madre mía, la que me han dado un momento A ver, ¿esto qué es? Vamos a ver Munición escasa Pues voy a cambiarla Ah, vale, vale, vale Que este es otro tipo de ametralladora, ¿no? Parece que esta es más potente 18 balas 126 Pues no sé yo, ¿eh? No sé yo, a ver A ver ¿Me tengo que tirar por aquí? Pues por aquí ¿Qué es eso? ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ya han alcanzado! ¡Ah, mierda, 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 mierda! ¡A alguien lo elimine! ¡Lo elimine! Cubriendo la retaguardia ¿Habéis visto eso? ¡Ah, mierda! ¡Hacá ya a desplazarse! ¡Ha caído donde yo no quería! ¡Objetivo perdido! Situados a mis seis Lo tengo debajo, ¿no? Lo tengo debajo Vale, bien ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Es serio! ¡Negativo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡No! Tenemos otra baja Vamos a cerrar entrada ahí ¡Cuantruya a moverse! ¡Hay demasiado fuego! ¡No me queda munición cubrirme! ¡Mierda! ¡Cubriendo la metabuardia! ¡No! ¡Oye, mamones! ¡Venga! ¡Le dan todos los E.T.! ¡Le dan todos los E.T.! ¡Venga, termina ya, ve! ¡Ven aquí! A ver, por aquí Francotirador No quiero francotirador El francotirador es demasiado lento para apuntar Pero tiene que haber por aquí alguno Pero tiene que haber por aquí alguno ¡Arriba! ¡Agachad la maldita cabeza! ¡Comprobadlo! ¡Alguien lo ve! ¡Enemigo avistado! ¡Arriba! ¡Todos en un gran suelo! ¡Me han alcanzado! ¡Me está cabreando! ¡Yo necesito ayuda! ¡Me está cabreando! ¡Madre mía! ¡Esta mierda, mierda! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Necesito munición! ¡Necesito munición! ¿Quién se esconde? ¡Vamos, ahora verá! ¡Oh! ¡Oh, madre mía! A ver, contacto visual ¿Quién? ¿Quién está? ¿Dónde día me los ha ido? ¡Nos estamos quedando sin tiradores! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ostras, francazo! ¡Qué francazo! ¡Me cago en la leche! Vale, vale Vale, sí, necesito francotirador Necesito francotirador ¡Y son dos! ¡Ahora, vamos! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Sí, necesito francotirador Necesito francotirador Sí ¿Y ahora? ¡Mierda! ¡A recargo! ¡Ven aquí! Vale, ya ¡Ay, mierda! ¡Le ha pasado por... Por... Ah, por al lado de la cabeza ¡Vuela a prueba! ¡Le he dado bien, eh! A ver, esto ya tiene que ser una broma A ver, esto ya tiene que ser una broma, ¿no? A ver, venga ¡Mira! Vale, me queda un tiro Me queda un tiro Me queda un tiro ¡Mala puntería! ¡Va por culo ya! Vale, a ver ¿Y esto qué es? Eh... Venga No, no, no Me voy a coger esta Vale, bien Espera, a ver Yo... A ver, me estoy haciendo un lío con las armas ¿Dónde están? Vale He perdido... He perdido de esto He perdido... La pistola En todo caso Voy a coger esta Vale Venga, vamos allá Venga, vamos allá Vamos allá, venga Recargo Estoy cambiando La leche Estoy escuchando perro Estoy escuchando al perro O algo Vale Bueno, pues vamos Venga, vamos para arriba ya Comandante Helicóptero Zulu 81 en camino Pero apenas puedo controlarlo Sus órdenes mantienen el piloto ¡Qué puta! ¡Helicóptero de mierda! Vale ¡Va soca, va soca, va soca! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Me interesa Mierda Me interesa matar a este de aquí Vale, vale Yo creo que ya lo ha matado Yo creo que ya lo ha matado, ¿no? Aquí tiene que haber alguno que me estaba linchando ¿Lo encontré? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, me he cargado a dos Me he cargado a dos ¿Eso ha sonado? ¿Por qué? Espera, 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 espera ¿De verdad? ¿Qué me ha dado? Vale, esto sí, ahora sí Ahora sí voy a cambiar Me estoy confundiendo bastante con el ruido de las maletas Al caer Vale, por aquí no es Por aquí tampoco es La escalera esa será, ¿no? Venga A ver ¿Dónde puedo? Vale, guardando Se me ha guardado Nada Un ruido muy fuerte por aquí Pero no es nada Eh No sé dónde está No tengo ni idea No tengo ni idea para dónde ir Pues nada Por aquí no es tampoco Quizás tenga que pasar Por alguna de las De las cosas esas de aquí Supongo, ¿no? A ver A ver A ver Yo Yo quepo por aquí No, no quepo por aquí Pues nada No sé Ahora mismo ¿Qué hacer? No Aquí es con Exit Pero nada ¿Qué tengo que hacer por aquí? ¿Qué tengo que hacer por aquí? A ver Lo mismo habré pasado 40 veces por el sitio Espera Esta habitación no la he visto yo Espera Esta habitación no Vale Munición No No, aquí no hay nada Bueno Munición Y ya está No hay más nada Lo mismo habré pasado ya Por el lugar Y no me he percatado A ver Estos bidones Que también estallan Esta zona de aquí Quizás sea esta puerta Pues no Esta puerta no hay Y por aquí es por donde se puede subir ¿Qué hay que hacer? Venga ya hombre Ahora se ha abierto esta de aquí Qué pasada Los que siguen en tierra Están vigilando al FGV Las demás han sido evacuadas Recibido Whisky54 Informe cuando el sargento Beckett Esté a bordo de transporte Se nos escapa de las manos Date prisa hermano A ver Muy fácil decirlo Pero Más difícil hacerlo Que aquí hay perros De laverno Oye pues lincha Lincha la mierda esta Está escuchando Los veo Los veo Vale Definitivamente La escopeta va De miedo Con Ahí ha salido otro Hostia Qué guapo Hostia Qué pasada Cómo ha salido de aquí Qué pasada Es coño Cómo se ha estrellado Vale Siete cartuchos Me quedan Venga 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 Madre mía En toda la jeta Vale Cojo esto A ver Necesito más munición Necesito más munición Vale Por aquí No hay más nada Venga Pues nada Por aquí Cinco cartuchos Como empiecen a salir aquí Voy a fijar Otro bien Vale 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 Se ha escuchado Se ha escuchado Como algo Teletransportados aquí Esto aparece Vale Necesito munición Vale Pues 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 Es que no sé Bueno Voy a coger esta ¿Por qué ¿Por qué no puedo coger yo el tanque este E irme por patas? Vínculo Perfecto Y bien Vamos No quiero ir 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 Venga Ya Leche Que ha mamado Justo me ha pegado Venga ya hombre Otro olipóstero Vale Vale Yo creo que O tengo Una bestia dentro O es que estoy sufriendo De indigestión ¿Vale? Guardando Ahí puedo ¿Por aquí? Nada Por aquí No hay nada Nada Salida Con ¿Pero qué ¿Cómo es? Vale No podemos evitar A esa atrocidad Durante mucho tiempo O sea Que tengo que salir Corriendo del bicho este Como Como en el vídeo Bueno En uno de los vídeos anteriores Coño La leche puta La niña Dale 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 Vale 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 Tengo que salir por pata Porque cada vez Me va quitando vida Me va quitando vida Esa niña Es buena Vale Vale Cada vez Que me atrapa Me quito un poco de vida Y esa vida no se recupera Así que tengo que salir por pata Madre que te parió Vale Vale Este recopio me va viva Este recopio me va viva Objetivo en seguridad Vamos Ahora Procedimientos de Criante Para ¿Qué coño me... ¿Cómo que le he dado? ¡No pego no te puedo ver! ¡Cupridme! ¡Avanzando! ¡Firenada! ¡AhP сторaga! ¡Con mierda mierda! ¡ном de atrás en la caja! ¡Patrulla, adelante! ¡Requisito me estás encargando... ¡CONCENAMELO! Están haciendo la 3-14 Mira, mira, escudo, escudo, escudo Mira, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Mierda puta! Estoy jodido, estoy jodido Estoy jodido ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Estoy jodido! ¡Mierda de escudo, escudo, escudo! ¡Mierda de escudo, escudo! ¡Ese puta coño, déjame tranquilo! Vale, necesito seguir siempre ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No te vas a cagar, mamonazo! Vale, recojo esto Recojo esto ¿Qué coño me está dando? ¡Ostia, uno de los grandes, uno de los grandes! ¡Ostia, qué fondo, qué fondo! Vale, venga, venga, recarga, recarga ¡Pero, pero cuánta vida tiene! ¡No, no, no, no! Vale, vale, vale Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido Ahí, 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 ahí Los electrocutan los bolos ¡Ay, que me cae sin bala, que me cae sin bala! ¡Que estoy jodido! Vale Vale, bien, bien Los electrocutan los bolos ¡Pedazo de mamón! Vale, aquí hay munición, ¿no? Venga, corre munición ahí Esta misión va a ser bastante larga, ¿eh? Lo estoy viendo Porque vaya tela Llevamos ya Más de una hora O yo que soy muy lento Que todo puede ser, pero vamos Vale, aquí hay más escopetas Aquí había munición ¿Y esto qué es? Más munición Perfecto Y ahora vamos Vámonos de aquí, venga ¿Esta? ¡Eh! Que me quiero ir de aquí, hombre Pues nada, por aquí no es ¿Es por aquí, por esta puerta? Nada, por esta puerta no es ¿Por dónde es? ¿Eh? ¿Eh? Nada, por aquí no, no Quizás esta de aquí ¿Qué puedo hacer? Nada 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 Cógelo, joe Vale No tengo ni idea para dónde tirar Pero me voy a quedar con el escudo Porque el escudo siempre Siempre me da más seguridad Vale, esta zona de aquí No la he descubierto ¿Qué es esto de aquí? Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos a darnos prisa Por aquí es Joder Cierda de mosquitos Joder Está llegando la primavera Bueno, la primavera El verano ya casi Ya queda un poquito Y ya están los mosquitos dando la tabarra Es que como veis Ahora, ahora da gusto Ahora da gusto Ahora da gusto Tener el escudo Qué mal es este Qué mal es este Qué chayambre Bicho Que te quite ya Venga, ven, ven, ven Pilla Pilla Venga, toma Ah, toma, coqui Toma, coqui Toma, coqui Venga, toma Vale, me voy ya Me voy ya Mira, mira Me han tirado ¿Me han tirado o qué? ¿Me han tirado o qué? O sea, que me están linchando A los tontos, a los tontos Me están linchando Los mamones estos Vale, me voy ya Me voy a proteger Contra la pared Vale ¿Dónde están? Ahí están Ahí están Ahí está Ahí está Ahí va bien Ciérrate, ciérrate Ciérrate, ciérrate Venga Ciérrate Vale Ya está, ¿no? Vale, bien A ver, recargamos Munición Munición Perfecto Abrión por aquí Atención Se han producido anomalías paranormales en el puesto de mando El puesto de mando está en peligro Que todas las fuerzas restan de la mejor ¡Qué placa! El cuarto Tiene que estar cerca Eso es por ir con prisa Me han matado por ir con prisa Vale Y ahora yo ¡Ah, mierda! Todavía me queda Todavía me queda Vale Pues lo que haré será ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mamón? A ver Vale, tengo que ir rápido Tengo que ir rápido Abrir esto Y cerrarlo rápido ¿Vale? Voy a poner aquí De espalda Coño, cierra Cierra, cierra Ahí va Ahí va Ahí va Acerra Acerra ¡Venga! Fuera Mamones Fuera A ver Joder, macho Vita ya, coño Vale Vale, vale, vale Ya cerra la puerta Ya cerra la puerta Ya cerra la puerta Joder Vale Vale Ahora No debo ir rápido O sea, tengo que esperar A que se caiga el techo ¿Vale? A que se caiga Ahí va Ahí va Porque eso es lo que se me cayó en la cabeza Yo tengo que coger por aquí El cielo El parto Tiene que estar cerca La ciudad es un desierto Si no encuentras a Beckett Vamos, meterlo en el asilo Tenemos que no es jugarlo Ahí, bien, bien Robo, 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 robo Robo, robo Robo, robo ¡Vale! ¡Vaya! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Lo que voy a disfrutar Con chico de mierda No Ahí va bien Ahí va bien Nos están haciendo picadillos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Está a punto de llegar El transporte Hostia, esa La he visto el avión, ¿no? Deprisa Acabemos con esto Despejad en la zona Llega la ARM La ARM La ARM ¡A ARM! ¡Cargaos a ese cabrón! ¡Sí! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! 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 La ha cagado, la ha cagado, la ha cagado La ha cagado, la ha cagado Me ha acercado Tengo que ocultarme, tengo que ocultarme Porque me va a linchar Vale, bien Recupero un poco de vida Venga, recupero un poco de vida ¡No, no, no! ¡Qué hora, mira! ¡Me está lincheando! ¡Me está lincheando el puñetero robot este! ¡Ahí va, bien, bien! Se va recuperando, se va recuperando mi vida Venga ¡Ostras, ostras, ostras! ¡19 de vida! ¡19 de vida! ¡19 de vida! ¡11, 10! ¡9, 8! ¡Corre, corre, corre! ¡Recupera vida! ¡Recupera vida! ¡Recupera vida! ¡Recupera vida! Vale, bien, bien Vale, bien Ahora ¡Joder! Venga, 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 venga Cuerpo a cuerpo no puedo matarlo Los misiles parece que no le hacen nada Y me quita muchísima vida O sea, que estoy Jodido, ¿no? Lo siguiente Venga, venga, ahora ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Reviéntalo, reviéntalo, 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 reviéntalo! ¡Reviéntalo, reviéntalo! ¡Mierda! ¡Venga, muérete, 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 muérete! Vale, recupera vida No lo veo, no lo veo Vale, vale Ahora Venga, 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 muérete, muérete, ven Venga, pero revientas ya Vale, ¿cuánto le quedaste de vida? Vale, acabo de descubrir Acabo de descubrir que tengo un ataque Vale, que es este Me cago en la leche ¡Ay, no! ¿Para qué salgo? ¿Para qué salgo? No, 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 me cago en toda leche ¡Para qué salgo! Quitado de en medio ¡Vámonos, venga! Aguantan, aguantan, eh ¿Para qué salgo? ¡Esto me he salido! ¿Qué pasa? A ver, ¿dentro del traje huele o qué? Bien Bien, bien Una hora y veinte, Juan Me cago en la leche Vaya misión, vaya misión Déjame en paz No me necesito esa arma ya ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Echale que me ha dejado un embarazo a la vida! ¿Eres tú? ¿Qué quieres? O no, parece, ¿no? Permíteme ¡Qué pobrecito la que te va a caer! Esto lo matará Este hombre es una cáscara, hermano Vacío Solo desea olvidar Todas las pruebas Las operaciones No lograron crear ningún nuevo prototipo con madre Así que Utilizaron medios artificiales Es como nosotros, hermano O al menos Lo crearon para que fuese como nosotros Esos carniceros Los han convertido en monstruos Y no os hace nada, ¿o qué? Sé quién eres Tú eres Su hijo bastardo Estoy aquí por tu culpa Joder, qué asco Es cierto, hermano Para la concepción Tienes que mirar el sucio gusano que crece dentro de ella No es tu padre El bebé El bebé No te puedo permitirme Salud a la madre Vale, esta última parte La voz estaba como descuadrada De lo que es la imagen, ¿vale? El sonido estaba descuadrado De la imagen Por lo menos En los últimos segundos Este somos nosotros Y el que se ha caído Es Es nuestro hermano Es que es normal que está acojonado Es que es normal Que esta cojona ahí llevaba Vale, fin de la misión Una hora y cuarto Una hora y cuarto El tiempo del objetivo 30 minutos Y una hora y cuarto Es lo que yo he tardado Me he pasado con crece Ya estoy encontrando algunas cosas Algunas, bueno Pocas, pocas Pero ya estoy encontrando algunas cosas O ya las sabía de antes Que no me están gustando los juegos Un shooter O soy yo Que soy demasiado lento Haciendo las misiones O es que son las misiones Demasiado largas Pero un shooter Estas misiones tan largas Una hora y pico No, a ver Pon Parte de las misiones En media hora O No sé Es que Yendo rápido Yo estoy seguro Que a mí me matarían Yendo rápido ¿Por qué? Porque son muchos enemigos Los que saldrían Y Yo no me podría gestionar Con tantos enemigos ¿Vale? No tengo todavía Ese 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 punto De De pro ¿Por qué no? Porque a mí me matarían seguramente Así que nada Eso es como remarcable Que sean las misiones más cortas O que salgan menos enemigos Porque vaya tela La de enemigos que me han salido aquí Y encima los perros Que los perros quitan muchísima vida Así que nada Nos vemos en el siguiente Si os ha gustado Dejadme like Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home ¡Gracias!